Hoy les voy a hablar sobre alimentación en tiempo de cuarentena. Lo primero que tenemos que hacer es planificar qué es lo que vamos a comer. Nos vamos a armar una lista con los alimentos esenciales, de acuerdo obviamente a la cantidad de comensales que sean en la familia, y en base a eso elaborar una lista de menúes, de almuerzos y de cenas. En base a eso vamos a ir a comprar los alimentos para evitar que el acopio de alimentos innecesarios, el acopio de productos que posiblemente no utilicemos, tenemos que buscar de distribuir el dinero que tenemos bien para que nos alcance durante todo este tiempo y que sean alimentos nutritivos, que sean alimentos que realmente necesitemos. Entonces, elaboramos una lista de lo que vamos a consumir, y en base a eso, vuelvo a repetir, vamos a hacer las compras. Lo que es verduras, que es un alimento como sabemos esencial, lamentablemente no se está consiguiendo mucha variedad de frutas y verduras, lo que sí tenemos es la opción de los enlatados, tanto de verduras como de frutas, y es una buena opción como para consumirla a largo plazo, que no se nos va a poner feo ni se nos va a echar a perder. Entonces, verduras, compremos aquellas que, si no son enlatadas, que duren en la heladera, como cebolla, por ejemplo, como zapallitos, zanahoria, calabaza, que son verduras que duran muchos días. En cuanto a las frutas, lo mismo. Frutas que consigamos, bueno, a lo mejor no son de nuestro mayor agrado, no son frutas que estamos muy acostumbrados a consumir, pero debemos aprovecharlas, si, por ejemplo, se consigue manzana, si se consigue pera, a comprarlas para tenerlas para consumo, ya que no es un momento de mucha variedad de alimentos, en lo que es fresco. Entonces, bueno, tratar de, por este tiempo, de incorporar frutas y verduras, que a lo mejor no veníamos consumiendo, pero que son las que están disponibles. Lo que es una muy buena opción son las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, soja, arvejas, que son muy parecidas, en cuanto a propiedades nutricionales, a las verduras, no son verduras, pero sí nos van a aportar una buena cantidad de fibra alimentaria y una muy buena cantidad de vitaminas y minerales. Es un alimento que es económico, que se consume en muchas preparaciones y, como les digo, nos van a aportar nutrientes que son esenciales y que son muy parecidos a las verduras. Entonces, en este momento, es buena la incorporación de legumbres. Las podemos consumir en preparaciones calientes y en preparaciones como ensaladas, por ejemplo. En cuanto, como les decía, a las frutas, bueno, consumir lo que consigamos y tenemos la opción de los enlatados, lo que sí recordar de que si no son dietéticas, son con alto contenido en azúcar, entonces, bueno, las podemos enjuagar en agua como para no consumir esa gran cantidad de azúcar que trae la fruta enlatada. Un alimento esencial en este tiempo es el huevo, que también lo vamos a poder incorporar en muchas preparaciones. Y en cuanto a los productos con hidratos de carbono, tenemos que elegir todo lo que es integral. Panes integrales, arroz integral, fideos integrales, que también, si bien tienen la misma cantidad de hidratos de carbono que una harina blanca, nos va a aportar lo que es vitaminas y minerales, que es súper esencial en este periodo y siempre, y a la vez nos va a aportar saciedad. Eso es lo que tenemos que buscar, alimentos que nos den saciedad. ¡Gracias!